Hola, quería explicaros un poco el making of que vais a ver a continuación. Como veréis la imagen está dividida en cinco partes diferentes. Las tres partes de arriba corresponden a la visualización de la imagen dentro de la cámara y las dos partes de abajo corresponden a lo que es el making of, a cómo se grabó y cómo se editó el resultado final. Veréis que arriba, en las tres que hay, la primera es tal como se ve la imagen de la cámara grabada, la segunda es el primer proceso que le hice con Final Cut para darle ese aspecto tirando a blanco y negro, muy contrastado, muy luminoso. Y de la derecha del todo es el resultado final una vez que se mezcló con Resolume Arena. Para grabar el vídeo lo que hice fue poner el playback al 50% de velocidad, o sea, va muy despacio. Cuando luego se hace el montaje y pones la música original, lo que haces es acelerar el vídeo al doble de la velocidad que tiene que ir y entonces por eso da esa sensación de ir a cámara rápida pese a que está a la velocidad correcta de la canción. Y no quiero ser reina, quiero ser la que te anuda con sus piernas, la que entre sus labios... Para la parte de grabación la hicimos con una GoPro y es una única toma todo el vídeo, no hay ningún corte. Para hacer esta parte me ayudó JJPG Imagen. La edición final para darle ese aspecto con esos colores y esos movimientos que vosotros veis se hizo con Resolume Arena. Utilizamos un teclado MIDI conectado al ordenador para asignar efectos de Resolume Arena a las teclas. Y como eran muchos efectos los que entraban y salían al mismo tiempo, tuve la suerte de contar con la ayuda de José Luis Lozano. Bueno, hemos realizado una serie de cálculos matemáticos, ha sido costoso, pero hemos podido conseguir unos efectos diametrales, diagonales y exponenciales que a su vez van a hacer que tú tengas una satisfacción total en la visualización de este vídeo. Ha sido muy costoso, como te digo, pero lo hemos conseguido. Para poder hacer todos los cambios de efectos que hacía falta porque se tenía que hacer en una sola toma, o sea, se tenía que dar a grabar, hacerlo todo y parar, que es como se hace la edición en directo con este tipo de programas de vídeo y hockey. No quiero ser reina, pertenece al disco también llamado No quiero ser reina, que fue grabado en los estudios de la Salamandra por Manu La Rosa y masterizado por Ulaguea Tallé. Y conté con unos fantásticos músicos como son Aarón López a la guitarra, Jordi Purtet al bajo, King a la batería y yo misma poniendo la voz. Espero que disfrutéis del making of y ya sabéis que podéis acceder al vídeo haciendo clic en este enlace. Muchas gracias y hasta otra. ¡Gracias! ¡Venga, toma 34! ¡Toma 3000! ¡Vamos allá, lo vamos a hacer reina! ¡Lo vamos a petar! Es un vídeo patrocinado por Bayer, para el dolor de cabeza, bebe. Vigila la diágora, ¿eh? Una reina consorte Que por las noches sueñas solas con otro hombre No quiero ver Que va como raro, ¿eh? Esto se va a caer, se va a caer. Desde el colchón vacío de amor De otro hombre Yo quiero estar Siempre a tu lado No, yo quiero ser Lo que soy No quiero ser reina Quiero ser la que te siente entre sus piernas La que entre tus brazos toca las estrellas La que con besarte puede ser feliz No quiero ser reina Quiero ser la que te anuda con sus piernas La que entre sus labios hace que te pierdas La que vive para desear ¿Qué es lo de la hora? ¿Qué es lo de la hora? Uh-huh Oh-oh-oh-oh Quiero ser que mi vida sea tuya Quiero ser que mi vida sea tuya Y quiero que me abraces fuerte y que acaricies con las yemas de tus dedos mis raíces Yo quiero estar siempre a tu lado, yo quiero ser lo que soy No quiero ser reina, quiero ser la que te sientes en tus piernas Aquí estamos consigo Aquí estamos consiguiendo La que con pesarte puede ser feliz No quiero ser reina, quiero ser la que te anuncia en tus piernas La que entre sus labios hace que te pierdas La que vive para hacerte sonreír No, todavía no, ¿eh? Lento, lento Sí No quiero ser reina, quiero ser la que te sienta entre sus piernas La que entre tus brazos toca las estrellas, la que con besarte puede ser feliz Un, dos, tres, cinco Reina, quiero ser la que te anuda con sus piernas, la que entre sus labios hace que te pierdas Tres, activo ahora Un, dos, tres, y... Muy bien ¡Yupi! ¡Lo hemos conseguido! Vale Ahora vamos a ver qué es lo que hemos hecho, ¿vale? ¡Ay, qué bien!